Familia de Dios, muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Está cayendo la lluvia acá en Nueva York, está empezando a lloviznar. Y así como cae la lluvia, le pido al Señor que Dios permita en este Día de la Madre un diluvio de bendiciones sobre todas las madres. Vamos a orar por el Día de la Madre. Vamos a orar. Padre de la honra y de la gloria, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, Padre Santo, nosotros oramos, poderoso Padre Celestial, declarando bendiciones, Padre Santo, en este Día de la Madre, Señor mi Dios. Gracias, poderoso Padre Celestial, por la Madre que tengo, Señor mi Dios amado. Apoyo y bendición, poderoso Padre Celestial, de parte suya para mi vida. Siga usted bendiciendo, poderoso Padre Celestial, a mi madre, a mi abuelita y a todas las madres del mundo entero, Padre Celestial. Declaramos no solamente lluvia de bendiciones, sino un diluvio de bendiciones sobre todas las madres del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Mis hermanos, yo no sé si ustedes están mirando, pero está empezando a caer la lluvia. Un fuerte abrazo muy grande y muchas bendiciones. Y mis hermanos en Cristo, feliz Día de la Madre. Bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Bye, bye.